Otro tiro de esquina ¡Oh! ¡Bolazo! ¡Oh! ¡Lo grabé! ¡Vamos 40 minutos! Hola que tal gente Chus, como están? Bienvenidos a este nuevo video O si, viendo el partido de Perú vs Jamaica Una reacción épica, así El partido está en 30 minutos Pero nos vale, nos vale verga La verdad es que he estado transmitiendo en vivo Pero ha habido un problema con la transmisión Mi batería se murió, que nadie no se escuchaba Así que dije, oh maldita sea Mejor hago un video y es por eso que hago esto Ya va 1 a 0 31 minutos con 40 segundos Bueno, vamos a ver la reacción De lo que puede ser otro gol, maldita sea Advíncula se cambió de equipo Maldita sea, nos traicionó Galicia ha cambiado su look Ay Dios mío En Arequipa se vive, se vive la gente Mira, pitu-cations Pitu-cations Barbie del Arequipa Oh, oh Dios Oye, maldita sea Pablo, Pablo Guerrero Dios mío, está potente Estuvo buena, de verdad Estuvo buena Está el pelado Rodríguez Este pelado Oh Dios mío Un éxito Rodríguez Vamos, va a hacer tiro de esquina Jamaiquina hasta que lo abraza Miren, uy, 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 qué rico Dicen Tira puto, tira Pins Uff, uff, no, 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 no Quítale, quítale No se llama un golo Oh, se fue hermano Se fue, se fue, se fue Anda, voy a celebrar tu casa Vamos, tiene que ser gol Oye Bien, bien Bien, dame Oye Tamar Esos son los errores Tamar Ay, Dios mío Fuera, mierda Va a tirar el tiro Libre Negreiros Mi amigo Oh, su madre Está mirando a Goku Tamar Te juro que lo vi a Goku arriba Dice La memoria se acabó Madre, todo me está pasando hoy día De verdad Maldita sea Tenemos que ganar este partido En serio, gente chuls Va a ser muy épico Va a ser muy épico De verdad Suscríbanse a este canal La fucking repetición Ey Bu Oye, no seas pendejo El mejor, el mejor salto Otro tiro de esquina Oh Golazo Oh, lo grabé Lo grabé, puto Las pelotitas paradas como pene Golazo Para usted, gente chuls Nada que transmisión en vivo Qué huevada El arquero más blooper Se tira a propósito Dice Dice Ay, ya entró Ya entró Porque me metieron por las puras A su golazo Ay, sí Jamaica Le están rompiendo el voto Dame un abrazo Y te cacho Ahora los jamaiquinos Buscan la revancha Estamos aquí con Con no sé quién Cómo se llama Se llama Alberto Betún Luego se lo pasa A mi amigo la chicha La chicha la tiene Va la chicha La chicha va La chicha Regresa la chicha Le pasa morada Morada Chicha morada Qué buena combinación Oh, falló Qué pasó, papá ¿Te dije o no? Te dije Ay, sí Te beso Ya, va para allá Va para allá Qué puto tapio Me dejó Dale un bonito Final de tiempo Pues Ya, cueva Qué hace, cueva Qué hace Está jugando Brian Myers En Jamaica No sabían Eso es cierto Le trapa a jugar de fútbol Cae ese pene Los talking Los talking Ay, se fue la luz Llega los malditos comerciales Gente Chuls Ha sido muy épico el primer tiempo Oh, estoy blanco Malita sea Ah, ahora estoy blanco Gente Chuls Ha sido bien chévere Este primer tiempo Les prometo que el segundo tiempo Va a ser más, más épico 47 minutos Bueno, casi 48 minutos Dos a cero Vamos a Vínculo No te cambies de equipo Oh, Renato Tapia Vamos, vamos, vamos Ya está De una Juega Dale, dale Paolo, dale Oh, no sabe Bien Bien, bien, bien A su madre No, no Fue culpa de este maldito Oh, oh Yotun Amare ¿Qué pasa en ese En ese estadio? Están viendo Está pasando puro Calato, creo, ¿no? Mira, mira Oh, ahí está Goku Ahí está Goku Le quiero dar a Goku Esperen, esperen Oh, puta madre De pelotazo Bien, bien, bien Vamos Destroza, le rompe el arco Vamos, la víncula Vamos Ay, no se ofende Oh, Paolo se sintió Maldita sea Puta madre Le mordió Brian Mayer La boca y está sangrando Vuelve a la selección Después de cuatro años Y los memes dicen Oh, te dice que va en tu casa Vamos, se está perdiendo Oye, Paolo está Gol 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 Golazo de Paolo Maldita sea Como me emociona Y la grabé Puta madre otra vez 3 a 0 Maldita sea Augusto Amigo Cosa seria ¿Dónde estás, hermano? Para ver el partido Acá conmigo José Paolo Guerrero Metiendo el gol Miren Cómo mete el gol Uy Lo rompió el negro ¿Verdad que Jamaica Es un buen país? ¿No? Sus poderes son Espectacular Hay un cambio Se va Trauco No sé quién entrará Es el número 22 Oh, sí El mejor número El número 22 Nusson Loyola ¿Dónde está representando El número 22? Hay que aplaudirle, carajo Un chorizo para él Lo mejor de todo Es que estamos viendo El partido jugando 50th spinner Oh, shit, motherfucker Yeah, man Yeah, yeah, yeah Oh, shit, motherfucker Se prepara Paolo Guerrero Para tirar su tiro de esquí No, su tiro Su tiro libre, maldita sea Por favor, no me maten No me maten No me maten Su tiro libre Al estilo Messi Vamos, Paolo Guerrero Vamos a ver Vamos a ver Juega para darle Friere Que baje Cueva, cueva, cueva Oh, y el no molita sea Lo agarró Puto, maldito arquero Maldito arquero De porquería Hoy estamos aquí No se preocupen Porque tengo el pitch spinner Como lo dije Vamos a ver si puedo hacer un truco Mientras jugamos el pitch spinner A ver si nos enloquecemos un poco Vamos a matar un poco el aburrimiento Flores, pitch spinner Juega, juega, juega Deis milases Y después los dos putas Oh, shit Hasta aquí se escuchó clarito Para todo el país Oh, sí Gente Chus Lo hice Oh, no se ve Mualito sea Miren, miren este Este gran truco El mal fucking dedo Oh, sí, gente Chus Espectacular Con el pitch De spinner Oh, yes Oh, oh Oh, esta madre Buena liga Brian Myers Ahí está Brian Myers Se está yendo Brian Myers Cambio de jugador Entra Bad Bunny Hoy partido Gente Chus Gracias por estar apoyando En todo esto Ya saben Los directos me llegan Al choto Porque bueno En un video directo Se puede ver Lo que están haciendo Y todo eso Pero aquí en el canal Gente Chus Está bien chévere el video Gracias por todo el apoyo En serio Por el pitch spinner Mientras jugamos El partido No se olviden De lo que es el sorteo Los pitch spinner Estén atentos Compartan el video Del ultra Y compartan los videos De Aprende a Cantar Trap Y nada Gente Chus Gracias por todo el apoyo Y nos vemos En un próximo video Chao